que tal amigos como están que creen que les voy a hacer voy a hacer salsa martajada para ponérselo a unas chuletas ahumadas ya fritas y para esto para esta salsa martajada usé dos chiles rojos de este son chiles serranos pero rojitos y usé unas ramas de cilantro media cebolla dos ajos seis jitomates rojos y obviamente agua y sal entonces eso lo llevamos a la licuadora pero nada más le damos un toquecito para que para que nos quede espeso y ahí ya también le agregué cubitos de papa miren como pueden ver aquí lleva papita y la salsa está martajada no está aguada aguada sino que está martajada y esto se lo vamos a poner encima de nuestras chuletas aquí ya tengo la chuleta ahumada ya frita la freímos con un poco de aceite en un sartén ya la saqué y ya nada más de aquí vamos a emplatar esto no se va a agregar a la salsa martajada sino que la vamos a llevar al plato y encima de ella le vamos a agregar la salsa con papas y frijolitos como pueden ver aquí ya ya tenemos la chuleta ya está con su salsita martajada ahora vamos a agregarle frijoles bueno pues aquí ya tenemos emplatado nuestro plato de chuleta ahumada con salsita martajada háganla está muy muy rico déjenme mostrarles desde este ángulo de verdad vale la pena te la comes frita bien sabrosa con su salsita bien rica y estos frijolitos de la olla así es que ánimo recuerde que no se quede tirado levántese la vida es bonita pero hay que saber valorarla bueno pues nos vemos amiguitos en la próxima receta esto fue el sabor de la 20 el sazón más rico de todo méxico